Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Soy Marco Lorey de Mola, director de MATLAB. ¿Estamos listos? Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy. Empezamos. ¿Qué información tenemos hasta el día de hoy? Cantidad de pruebas totales, 50.557 de las cuales 12.546 han sido moleculares. Una prueba de cada 4, 25% es lo que equivale del total. Positividad molecular 1%. De las 12.546 pruebas que han hecho, 76 contagiados. A ver, ¿nos ponemos recontra felices? ¿Decimos Dios mío santo el virus desapareció por milagro? O seguimos en lo mismo, no teniendo una explicación clara, dudando cómo así puedes hacerle pruebas a 12.546 personas después de todo lo que hemos vivido en el país por la pandemia y encuentras 76 contagiados. 12.076. ¿Dónde las hacen? ¿Cómo las hacen? Verdaderamente no se entiende. ¿Y si mañana nos vuelven a dar un treinta y tantos? ¿Qué hacen? Guardan los casos para el día siguiente, ¿no? Los amontonan. ¿Cuándo será el día que el MinSA sea transparente? No solo con la info que asumimos, que es lo mejor que tienen, sino con la metodología para darnos esa información. ¿Cuáles son sus estrategias? ¿No merecemos los peruanos saber eso? Promedio esta cuarta semana de cantidad total de pruebas, 38.000. Seguimos por debajo. Esta barrita más chiquita de cualquiera, ¿no? La cantidad promedio de pruebas moleculares sube de 9.000. En positividades no nos hemos movido, estamos para la foto. 6% positividad combinada, 4% positividad molecular. 4% nunca antes. Tapas, promedio. 2.843 nuevos contagiados, 2.235 el promedio de esta semana, menor que el promedio de la semana pasada. Cantidad de personas que estamos encontrando contagiadas. De las pruebas que hacemos, ¿cuántos en cantidad? 46% se reduce por aquí, 31% se reduce por acá. Seguimos ganando. Ha bajado así las pruebas, ha bajado más la cantidad de contagiados que han encontrado esas pruebas. Eso por supuesto es positivo. Ahora, para ponernos más contentos, el MinSA y sus reportes. ¿Cuánto ha variado la cantidad de hospitalizados del día de hoy? Nada. ¿Puede pasar que haya un cero? Sí. ¿Puede pasar que haya dos ceros? Porque en UCI pasa lo mismo. Nunca ha pasado antes. 204 fallecidos reportan el día de hoy, gracias a Dios, baja el promedio de la semana a 203 data means. Nuestro versus, por supuesto, se mantiene igual. Cerramos con vacunómetro. Hoy día nosotros reportamos 68.000. ¿Por qué? Porque nosotros en MATLAB hemos cerrado el análisis a las 3 de la tarde. Normalmente era a las 9 de la noche. Esa diferencia de tiempo por esta única vez, solamente por hoy, nos va a quitar inoculaciones el día de hoy, ¿no? Falta ese pedacito de día, ese pedacito de reporte. Por eso que no nos asustemos, no es que hayan hecho pocas inoculaciones el día de hoy, seguramente mañana se va a compensar. Nos informan que hoy día van a llegar una nueva cantidad de vacunas en buena hora. Ahora, 137 días vamos inoculando sin parar. 1.212.000 peruanos han recibido su primera dosis y solo una dosis, recuerden, hasta las 3 de la tarde. 2.794.000 peruanos ya fueron vacunados. Mañana llegaríamos a los 3 millones. Gran noticia. El promedio del primer día se mantiene igual. El promedio del mes y de los tres últimos días con este dato, lógicamente, bajan un poquito. Esperemos a mañana. Nuestro gol, gracias a Dios, no se mueve. Quiero transmitirles lo contento que estoy, porque gracias a que ahora vamos a informar a la velocidad Minsa, es decir, vamos a informar el último dato que tengamos siempre, es que podemos hacer estos videos un poco más temprano. Y no solamente en mi caso, sino también en el caso de mi papá. Que ustedes ya lo conocen y que él se queda conmigo hasta tarde para elaborar la data, todas las noches. Y ahora con esta nueva forma, él también puede descansar. Yo todavía tengo, pero mi viejito, 9, 10 de la noche, esperando la data del Minsa. ¿Cómo creen que me siento de feliz? Y además también en lo personal. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que nos siguen, los que nos apoyan, nos ponen like, se suscriben al canal. ¿Creen y visualizan ese Perú mejor? Y sí, estamos hasta las patas en este momento. Sí, por eso es que recordemos que es lo bueno de haber llegado al fondo, que solamente queda ir para arriba. Pensemos en positivo Perú. Se logran grandes cosas de esa manera. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana. ¡Pónganos un like! Y hasta mañana. ¡Chau!